Bueno, presidente, yo vine preparado, que con la artillería del pensamiento, como dicen por ahí. ¿Verdad? Oye, ya tienes 20 años, Mario. 20 años. Comencé el 21 de junio de 2004 con Eileen Padrón y Néstor Francia. 20 años. Yo estaba hablando ayer en el Tictolai, ¿qué hice? Tictolai. A las 9 de la noche, de 9 a 9 y 50 fue el Tictolai. Nicolai lo llamo yo. Nicolai. Estuvo bueno. Estuve hablando de toda esa contraofensiva mediática, del radio Bemba y de varios instrumentos. Pero para toda esa etapa, sobre todo el 2004, que deben saber los más jóvenes, fue el año en que ellos pretendieron un referéndum revocatorio contra el comandante Chávez. Y el nacimiento de los guillas fue parte de la contraofensiva comunicacional popular que rompió todos los esquemas. Como dicen ahora, fue un programa disruptivo. Disruptivo. Comenzamos con una hora primero, de 5 a 6. En 15 días ya nosotros estábamos batiendo récord de audiencia y subimos a dos horas. Y luego se convirtió en parte de la misma campaña. En un ícono. Que se convirtió en el revolcatorio contra él. El revolcatorio. ¿Y qué traes ahí tú? Bueno. De Mario. Bienvenido. Ah, por cierto, presidente. Y ahora que cuando hablemos de las redes, vamos a hablar de las tropas. La tropa. La tropa se inició... La tropa tuitera, vale. En 2007, 2008. Se inició con... Se llamaba tuitero revolucionario organizado por la patria. ¿Verdad? Tuvo hasta su propia música hecha por uno de los de la patria, uno de los de la tropa. ¿Eso fue un suceso a la tropa? Sí, sí fue. Claro. Sí, sí fue. Todavía hay gente unida a la tropa y aparte de eso, a las nuevas generaciones a que se monten, presidente, en organizarse. Porque anárquicos no podemos ser. Jamás. Jamás. Fíjate, todo lo que se ha ido creando, inventando, innovando, y se va sumando a la experiencia histórica... Claro. ...de lo que yo llamo las cinco generaciones. Porque las cinco generaciones, aquí en el bolivaranismo, en el chavismo, estamos así, unidos, firme, firme. La generación precursora, Mario, de los combatientes de los años 50, 60, 70, 80. Ahí está Soto Roja, María León, Yudi Valencia, Noelia Pocaterra, etc. La generación fundacional, que estuvimos al lado del comandante Hugo Chávez. La generación, la llamo yo, intermedia joven, que es la generación de oro, que el propio comandante Chávez tomó las riendas de su formación. La generación más joven, que hay bastantes aquí presentes. Y los que vienen más chamitos, que yo le llamo la generación genial. Genial, que está en los liceos y en las escuelas. Son cinco generaciones, mira. Nosotros estamos en la fundacional, o tú estás en la precursora. No, en la fundacional. ¿Sí? ¿Seguro? En la fundacional. ¿Para la cédula? No, en la cédula. 1959. Yo le llevo... Usted me lleva a mí dos años. Dos años. Perdón. No, yo le llevo a usted dos años. Dos años. Dos años. Bien, presidente, voy a hacer, traté de, digamos, de organizar una especie de metralla de preguntas que me parecen bien importantes en este momento. Lánzate con todo. Usted sabe que yo creo que los cinco consensos es el resultado de todo el trabajo y esfuerzo que usted ha hecho titánico al lado del pueblo para poder alcanzar, ¿qué le digo yo? Alcanzar lo que en este momento se ha convertido ya en una victoria, ¿verdad? Que es la victoria sobre, sobre todo, sobre las medidas coercitivas unilaterales criminales. Entonces, los cinco consensos, me parece a mí que agrupan misiones y grandes misiones, las 7T, los 18 motores, agrupan todo el trabajo y el esfuerzo que se hizo para poder nosotros cambiar la, digamos, la fuerza destructiva por parte del imperialismo en contra de Venezuela, en contra del pueblo venezolano, de todo el pueblo venezolano, porque aquí no vamos a decir que esto fue una bomba matachavista nada más, que fueron misiles dirigidos a todo el pueblo. Y, obviamente, de quienes hoy escondidos detrás de un deseo supuesto de ir a elecciones, lo que han hecho es seguir, continuar otra vez, desesperados, creo, en el tema de otra vez regresar al tema de las sanciones. Entonces, mi pregunta, en medio de ese contexto, es, ¿cuáles cree usted, o cuáles cree usted, fueron en lo económico, social y político, los frentes de lucha que más contribuyeron a despertar la conciencia de resistencia y resiliencia en el alma de la nación? ¿Y cuáles cree usted deben ser aquellos frentes en los que debemos prestar más atención para consolidar la transición al socialismo? Yo quisiera, presidente, que este tema me lo hiciera extensivo hacia lo espiritual, porque no es solamente el tema de planificación concreto, puesto en práctica, sino lo que le llegó al alma de nuestro pueblo. Está hablando como un licenciado en comunicación social. ¿Qué le parece? Ya no es el bachiller marginal que conocimos, ahora, tipo serio. Hay que estructurarse. Me puso a pensar. Los cinco consensos, Mario, surgieron al calor de la realidad, de la vida. Claro. Hoy se están cumpliendo seis años de la gran victoria del 20 de mayo. Y ya el imperialismo estaba posicionando lo que él creía que era su plan perfecto. Soplar y hacer botellas. Y sencillamente apoderarse de Venezuela con un soplido, pues, con un grito. Que tú íbamos a salir corriendo despavoridos. Siempre lo dije. Es más, las palabras de hace seis años. Yo decía, siempre me han subestimado. Siempre nos han subestimado. Y fue así. Sigue siendo así. Sí. Pero fue así como nunca antes en estos seis años que pasamos. Y los cinco consensos que fuimos construyendo un país entero fue la respuesta de la inmunidad interna de un país. Su inmunidad espiritual. Porque al final, ¿qué resistió en Venezuela? La espiritualidad profunda. Los valores profundos. De patriotismo. De decir, no nos rendimos. No nos entregamos. Con nosotros no van a poder. Pase lo que pase. Donde pase. Y eso no lo dijo Maduro. Que sí lo dije. Eso lo dijo cada hombre, cada mujer. Sobre todo las madres. Las abuelas. Las jefas de familia. Dijeron, aquí no nos vamos a rendir. Aquí vamos a luchar. Aquí vamos a resistir. Aquí vamos a salir adelante. Y se fue configurando las respuestas creativas, innovadoras para cada coyuntura. Cinco consensos estamos hablando. Primero, lograr y defender la paz. Primer consenso. La estabilidad interna. ¿Cuánto costó? Vencer las guarimbas. Vencer las conspiraciones. Vencer los intentos de golpe de Estado. Con el favor de Dios, su mano bendita, salvarme de los atentados que me hicieron en el 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Primer gran consenso, la paz, la estabilidad interna, la convivencia de los venezolanos. Lo logramos a pulso y lo tenemos como uno de los grandes logros, la paz. Primer consenso. Porque ellos pensaban llenar de violencia el país para llamar a una invasión norteamericana, extranjera. Lo hicieron, Mario. Ahí están. Aprobaron en el tiar. Ahí están. En el tiar lo aprobaron. Ellos llamaron a una invasión cuando tenían al imbécil de Guaidó y que era el presidente del país. Ellas y ellos llamaron a una invasión. El segundo gran consenso que fue surgiendo fue la lucha contra las sanciones, el rechazo, el repudio absoluto de toda la comunidad nacional, de todo el país a las sanciones y la exigencia que se levanten todas las sanciones sobre Venezuela. Hoy por hoy, el 84% de los venezolanos, medido en todas las encuestas que puedan existir, nacionales e internacionales, el 84% de los venezolanos, estamos de acuerdo en repudiar las sanciones y exigirle a Biden que levante las sanciones ya. Es un consenso. El tercer consenso. Que fue surgiendo y creo que es una de las prioridades del futuro. La necesidad de que surgiera un nuevo modelo económico, de una economía diversificada, de liberar las fuerzas productivas, de estabilizar la economía, de retomar el camino del crecimiento de la economía real, de construir un nuevo sistema cambiario, que fuera pertinente a la realidad venezolana y pudiéramos estabilizar de manera milagrosa, como se ha estabilizado el sistema cambiario nuevo, de desacelerar la hiperinflación y llegar a un punto de proyección para este año que va a ser el mejor año en 14 años en materia de inflación. Y el 2025-2026 apunta hacia récord en materia de inflación en 100 años. El tercer consenso, la necesidad de construir un nuevo modelo económico diversificado, donde el sector privado, el sector público y las fuerzas productivas del país se unan y comience un proceso de despliegue. Era impensable ver el crecimiento económico de 11 trimestres que tenemos. Era impensable ver el crecimiento de 15 trimestres del Producto Interno Agrícola. Era impensable pasar del 85% de dependencia de las importaciones para la comida al 97% producido en Venezuela, en tierra venezolana, en el Huarico, en Cogedes, en Portuguesa, en Bolívar, en los mares. Tercer consenso, gran consenso nacional. Unirnos para trabajar, sacar la economía del conflicto político, del daño político, que cese la guerra económica brutal que se metió por razones políticas, y empezar todos a trabajar en un modelo que beneficie al país, que desarrolle unas fuerzas productivas sólidas, autosustentables. Cuarto consenso importante, avanzar en la recuperación del estado de bienestar social, que se demostró que era posible, Mario. Sí. Comandante Chávez nos dejó el estado de bienestar social más alto de América Latina y del Caribe, demostrado en estadística. Y uno de los objetivos de las sanciones y de los misiles que nos lanzaron era destruir el estado de bienestar social para destruir la estabilidad, la cohesión social del país y llevarnos a una situación de caos, colapso político, de violencia y de implosión de la sociedad venezolana. La revolución tuvo capacidad para resistir en las peores circunstancias y hoy hay un consenso que la prioridad de la recuperación económica es generar riquezas para seguir avanzando en la recuperación del estado de bienestar social. El derecho a la educación, a la salud, al ingreso justo, a las pensiones, a las viviendas. Es el cuarto consenso, la recuperación paulatina, progresiva del estado de bienestar social, para llegar al punto que lo dejó Chávez y superarlo, inclusive. Y el quinto consenso, que se sumó el año pasado y lo tenemos aquí en el corazón, es la recuperación de la Guayana Esequiba como derecho que tiene Venezuela sobre el territorio legado por los libertadores y libertadoras. Ahora, cinco consensos. Ahora, tú me preguntas por lo espiritual, lo cultural. Hubieran sido imposibles sin una lucha de valores. Y de los cinco consensos surgió una nueva Venezuela. Tenemos una Venezuela muy diferente. Una Venezuela que cree en su propia fortaleza, en su propio trabajo. Hoy los venezolanos y las venezolanas no andan con un lloriqueo por ahí. Hoy los venezolanos andan pensando en qué voy a emprender, cuál es mi próximo proyecto, qué voy a hacer con esto, qué voy a hacer con aquello. Hoy la Venezuela toda se ha llenado de un espíritu, de unas ganas de trabajar por el futuro. Y hoy la esperanza crece. Por eso es que tiene razón la gente en la calle cuando dice, ahora la esperanza está en la calle, Mario. Mira, aquí me los trajeron. Esta es otra cosa. Ahora, en el marco de ese tercer consenso, estamos hablando de desarrollar una economía sólida. Yo siempre digo en el programa, presidente, que los tiempos no solamente están cambiando, sino que los tiempos son diferentes y cada vez más, digamos, más difíciles para el imperialismo norteamericano. O sea, no es lo mismo la presidencia que tuvo Donald Trump a la presidencia que tiene Joe Biden y la presidencia que tenga el próximo presidente de los Estados Unidos, por los tiempos cambiaron. Aceleradamente, ¿verdad? Aceleradamente. Entonces, tenemos, según los últimos datos obtenidos, ¿te recuerda cuando se creó el BRICS? Hace creo que 15 años, 2005, si no me equivoco, creo que se creó el BRICS. Sí, se dieron los primeros pasos. Exacto. Entonces, desde que se creó el BRICS, ahora con la inclusión del BRICS+, que está Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Egipto, Etiopía, Arabia Saudita, la población que reúne ahora mismo el BRICS+, sin que incluyan a otros países, estamos hablando de 3.500 millones de personas. Esto representa el 33,6% de la producción mundial. Actualmente, y fíjense, le voy a dar proyecciones que son del Fondo Monetario, que a mí no me agradan, porque el Fondo Monetario siempre va a tratar de ponerlo por debajo, o va a ponerlo como que si el BRICS fuera un problema y no una solución. Según proyecciones del Fondo Monetario, tiene el 23% ahora mismo del Producto Interno Bruto y un 30% del territorio terrestre más el 18% del comercio mundial. Repito, estos son datos del FMI, que no me interesan. A mí los datos del FMI siempre va a estar girando en torno a los intereses norteamericanos y a los intereses del imperialismo. A la hegemonía occidental. Exacto. Ahora, pregunto, ¿qué gestiones se están haciendo para hacer realidad el ingreso de Venezuela en los BRICS+,? ¿Verdad? Y si usted ha observado la posibilidad, fíjese que ahora voy directamente a su, digamos, su liderazgo dentro de América Latina, la posibilidad de plantear la vinculación de la CELAC como bloque hemisférico con los BRICS+, para construir a mediano plazo el sistema de bloques continentales que planteó el comandante Chávez. ¿Qué me responde? Puedo hacer... Ya no artillería el pensamiento, presidente. ¿Puedo hacer una llamada, un comodín? Para llamar a Silvia para que me ayude, ella es la estrategia. Silvia, Silvia. Mira. Yo creo, Mario, que el tiempo de Dios es perfecto. Y la Biblia dice, una expresión muy conocida en Venezuela, a Dios rogando y con el mazo dando. El tiempo de Dios es perfecto. Los BRICS es el mundo nuevo. Es el mundo nuevo sin hegemonismos. Son los nuevos bloques de poder que soñó el comandante Chávez y que avizoró hace 200 años el libertador Simón Bolívar cuando dejó el concepto geopolítico de la construcción de un equilibrio del universo, Mario. El equilibrio del universo. En épocas de la Santa Alianza, ya Bolívar pensaba en el equilibrio del universo. El tiempo de Dios es perfecto. Venezuela está en el camino del ingreso y la articulación orgánica con las nuevas potencias del mundo. Y lo hemos trazado muy claro. Ya en la cumbre de Sudáfrica el año pasado, fuimos incorporados como invitados permanentes. Y yo aspiro que en la cumbre de Moscú, luego de la gran victoria del 28 de julio, escuchen, luego de la gran victoria del 28 de julio, Venezuela entre por la puerta grande de los BRICS como miembro socio directo desde América del Sur. Estamos trabajando intensamente. Estamos trabajando. Y te vuelvo a decir, el tiempo de Dios es perfecto. Eso lo vamos a ver. Estos ojos que tenemos los van a ver. Y también vamos a ver, últimamente he estado diciendo esta idea, la necesidad de que la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, la CELAT, avance hacia el futuro a constituirse en una confederación de repúblicas, de países y de estados de Latinoamérica y el Caribe. De comunidad a confederación. Y en ese camino, ya están los documentos de la CELAT, en la última cumbre que fuimos de San Vicente y las Granadinas, ya ahí se aprobó el camino para crear un foro permanente entre la CELAT y los BRICS, que sería el primer paso para que América Latina y el Caribe, como bloque, se vaya articulando al futuro. El futuro tiene nombre y apellido. La unión de los BRICS con la CELAT. Y hacia allá va dirigido nuestro proyecto bolivariano. Nuestro proyecto anticolonizador, antihgemonicista. Ahora le tengo... Nos venimos a lo local, ¿verdad? Con relación a los BRICS. Esto tiene que ver con los cinco consensos. ¿Qué beneficios tendría nuestra industria estatal y los sectores privados en un mercado de 3.500 millones de personas y una probada excelencia en nuevas tecnologías? Estamos hablando de los BRICS. Claro. Ya nosotros lo estamos viendo, nada más los acuerdos con China. Estaba hablando con los pescadores, las pescadoras y los empresarios de la industria del mar el sábado en el Huamache. Y le decía, los acuerdos que estamos firmando ahora con China en materia de productos del mar se pierden de vista. Porque es producto venezolano de calidad, sano, puro, con presentaciones de alta calidad, a un mercado de 1.400 millones de habitantes. Nada más con China. Entonces esto engloba lo que significaría para el empresariado venezolano en su conjunto ir avanzando en amarrar acuerdos productivos de inversión y de venta, de comercio, con 3.500 millones de personas. Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y ahora entonces Arabia Saudita. Europa, Egipto, Irán, etcétera, etcétera. Imagínense ustedes lo que es el mundo nuevo de los años que están por venir cuando toda esa tecnología de punta venga a Venezuela. Probada de punta. Probada de punta, además sin poner condicionamiento de hegemonicista. Exacto. Te doy esta tecnología pero tú recibes mis órdenes, obedeces mis órdenes. Pero ¿qué es eso, chico? Yo te pongo esta inversión pero tú solamente vas a producir para esto y para esto. No, 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 yo soy libre. Es un acuerdo del mundo libre. Eso favorece a la industria privada. El verdadero mundo libre va a ser cuando nosotros estemos en los BRIT y el empresariado venezolano, tanto privado y público, vea las grandes ventajas de trabajar con el mundo nuevo, con una canasta de monedas nuevas, con la nueva tecnología y además con pueblos que nos respetan, que no nos quieren colonizar ni nos quieren dominar. La economía tiene, digamos, una ganancia por donde tú la veas. Se trata de ganar, ganar, diversificar nuestra economía para mejores condiciones para nuestro pueblo y diversificar el relacionamiento en el mundo por primera vez desde que la República es República, nuestro país Venezuela. Vamos a quedarnos en el hemisferio. ¿Por qué no tomamos un café? ¿Cómo no? ¿Tú lo aceptas? Claro que sí. Sin azúcar, por favor. ¿Pero no te puede fumar un cigarrito? No puedo. Eso es allá afuera. Cuando pueda y es fuera de Miraflor. Tienes que dejar el cigarro, Mario. Tranquilo. ¿Cuándo lo vas a dejar? No, ya estoy en eso, presidente, porque estoy con la dieta paleo. Yo te voy a ayudar. He bajado 10, 10 kilos ya. ¿Con la paleolítica? Claro. ¿Qué pasa, presidente? Cuando vino la pandemia, a mí me da COVID tres veces y las tres veces se me inyectó de exametasona, que es un... Fuerte. Fuerte. Yo estaba en su peso, 102 kilos pesaba yo, y subía a 130. ¿Te volviste loco? No, no es que me volví loco comiendo, estaba inflamado. Ah. Con el tema de las medicinas y de la pandemia. ¿Qué pasó? Comenzamos a cambiar todo el mecanismo de alimentación. Por eso yo le pregunté el otro día a la primera combatiente, le dije, el otro día al presidente se le escapó lo de la dieta paleo. Explícame qué es la dieta paleo. Y la primera combatiente me explicó la dieta paleo, es esto, es esto, es esto. Yo le agregué algunas cosas, ¿no? Pero... Eres lo que come. Soy lo que come. La salud entra por aquí, mira. Exacto. Y además tienes que dejar el cigarro. Ni que vas a odiar. Me voy a empeñar. No me cambie la conversación. Tienes que dejar de fumar, ¿verdad? Los muchachos fuman. Ninguno fuma. Sigamos, pues. Ok. Ahora... ¿El café qué pasó? Nos quedamos en el hemisferio, ¿verdad? Nosotros hemos demostrado más de una vez, presidente, que en toda su forma, que creemos en el diálogo, ¿verdad? Que creemos en el respeto de las relaciones con otros países y creemos en el respeto y diálogo con las otras, digamos, fuerzas minoritarias de... Yo no le diría fuerza, pero bueno, vamos a ponerle fuerza. Y creemos en el diálogo como método de conciliación y paz para todos los venezolanos. Ahora, pregunto. Mi primera pregunta, que es así, por favor, trate de convencerme, porque yo diría que no. Esa es mi respuesta inmediata. Pero usted convénzame a mí. ¿Cree usted que hay alguna posibilidad de mantener conversaciones de respeto en igualdad de condiciones con los Estados Unidos? Que nos levanten las medidas coercitivas unilaterales criminales y que dentro de nuestras marcadas diferencias logremos llegar a acuerdos comerciales justos sin que exista la posibilidad de zancadillas en el futuro. ¿Te tengo que convencer? A mí me tiene que convencer, porque yo creo que Estados Unidos nunca jamás, esa es su naturaleza, va a dejar de poner zancadillas. Creo que esa es su naturaleza. Ahora, una cosa es usted como presidente de la República, otra cosa es lo que yo pienso como periodista o como comunicador. Como analista. Déjame convencerte, pues. Lo verás. Lo veremos. Con la fuerza que va a demostrar este pueblo, el 28 de julio vamos a enviar un mensaje tan poderoso al mundo que hasta ese milagro lo vamos a lograr. Vamos a vencer las sanciones y tendrán que levantarlas. Tú lo verás, yo lo veré, Dios proverá. Ahí te lo dejo. Bueno, Putin el otro día y Xi Jinping lo han dicho ya diez mil veces, igual que ustedes lo repiten. Salud, salud, presidente. Putin y Xi Jinping lo han dicho más de una vez, que quien es el, digamos, el que más sufre las sanciones es Estados Unidos. Y es Europa en este momento. Son un tiro al pie que ellos se dan. Se dan un tiro al pie. A que nos pusieron en situación difícil. Aprendimos. Y ahora no nos van a poder detener. Y Venezuela, te digo, lo que va es al crecimiento, al despliegue, al desarrollo. Venezuela va a lo grande. Con sus propios métodos. Obteniendo la tecnología que necesitamos. Creando nuestras innovaciones y nuestra tecnología. Y sus sanciones las iremos convirtiendo en elementos inútiles para presionar a un pueblo. Porque este pueblo no se va a rendir. No se rindió. Ni se va a entregar jamás. Y además ya conseguimos el camino del despliegue, el desarrollo, que era lo más importante de todo. Otra pregunta, ya a lo local. Fíjense que siempre andamos buscándole las cinco patas al gato. Y con esta oposición de ultraderecha criminal, ¿se puede lograr el diálogo? Nosotros lo hemos intentado mil veces. Siempre cuidándonos. El año pasado, tú recuerdas, hubo toda la experiencia promovida por mí personalmente. Porque había mucha gente como tú, Mario, de buena intención, de conciencia, que a veces no le gustan esos pasos. Sé que hay mucha gente del chavismo, del bolivaranismo, gente decente, nacionalista del país, que a veces ve a Maduro dando pasos audaces para tratar de, por la vía del diálogo, aplacar a los diablos, a los demonios, a las demonias. Y se preocupan. Y tienen razón para preocuparse. Porque en la misma medida que estábamos sentados conversando con esos sectores de extrema derecha, ellos por debajo estaban preparando atentados para matarme. En manos de Dios estoy. Y de nuestro pueblo. Así que, seguiremos intentando. Usted sabe que ellos están regresando de nuevo con la propaganda del culpable Maduro. No es nada nuevo. Lo hacían con el comandante Chávez, lo están haciendo ahora con... La culpa de Chávez, sí. La culpa de Chávez era la culpa de Maduro. Una cosa que me parece terrible, porque en ningún momento hablan de las sanciones. No hablan, bueno, yo no le llamo sanciones, le digo medidas coercitivas, unilaterales, criminales. Criminales. Exacto. Sin embargo, encontramos, por ejemplo, un Daniel Ceballos, que culpa al presidente Nicolás Maduro, que es culpable de la crisis. ¿Verdad? O un e-carry, decir que usted es culpable de la crisis. Es decir, en este momento no hay argumentación ninguna que relacione la supuesta crisis de la que ellos hablan con las medidas coercitivas unilaterales, criminales. ¿Qué usted le contestaría a ellos? Bueno, ellos en general, candidato presidencial Daniel Ceballos, todo el mundo lo conoce. Fue alcalde de San Cristóbal. Fue el alcalde que encabezó las guarimbas más destructivas que se conocen en el Estado de Tachi en el 2014. Ahora está compitiendo en la candidatura presidencial, lo cual te dice que la democracia bolivariana y nuestra constitución es tan amplia que una persona que encabezó una insurrección para derrocar un gobierno ahora es candidato presidencial. Yo diría, Ceballos, no te preocupes tanto por Maduro, preocúpate por ti, lánzate a las calles, te quiero ver en las calles, viendo para ver qué le vas a decir al pueblo de San Cristóbal, al pueblo del Táchira, al pueblo de Mérida, al pueblo del Zulia. Sencillamente, tú estás ahí, preocúpate por lo tuyo, yo estoy aquí con el pueblo, preocupado por el pueblo y ten la seguridad que el 28 de julio el pueblo hablará. Y entonces veremos, Ceballos, ¿dónde está? ¿Dónde está Maduro? Veremos, Ceballos. Sí, presidente. Usted sabe que con eso de que el presidente Nicolás Maduro es culpable, hay una estafa de por medio, ya no la hicieron en el 2015, que al ganar ellos se acababan las colas. Igual pasa con esta estafa que ellos mandan a cada rato y que lamentablemente hay un pequeño sector que sigue creyendo en esa, digamos en ese lenguaje de odio, ese lenguaje de, digamos, de polarización que ellos tienen montado encima. Bueno, nos acusan a nosotros de ser los que polarizamos, y es mentira, son ellos. ¿Qué mensaje les podríamos enviar a aquellos sectores que han sido aislados por la manipulación y el discurso del odio para que se incorporen a la construcción de nuestro país? Y digo esto excluyendo si quieren o no quieren creer en la revolución bolivariana. Yo creo que hemos avanzado, Mario. La Venezuela, donde nació el Ojiya en el 2004, es muy diferente a la Venezuela 2024. Ellos lograron un tiempo envenenar con odio, con fascismo, con venganza, con enfrentamiento, en varias coyunturas, a buena parte de la población. Y entonces se daba un conflicto que se llamaba conflicto suma cero. Yo contra ti, tú contra mí, enfrentado, uno empujando al otro, dañando la economía, dañando la sociedad, dañando la convivencia, dañando la paz interna. Eso llegó a su fin. Los sectores infectados de fascismo, de odio y venganza están identificados y son minoría hoy, minoría en la población venezolana. Aquí la gente lo que quiere es trabajar, recuperarse, prosperar, progresar, mejorar la situación de su familia, la situación de su comunidad. Y en esa onda andamos nosotros. Aquel que quiera odiar, le decimos, no siga perdiendo su tiempo. No se deje engañar. ¿Cuántos engaños le han metido? Que la Guarimba del 14, que la Guarimba del 17, que Guaidó, que la Sayona, que esto, que lo otro. ¿Cuántas veces te han engañado? Siempre tiene una fórmula debajo de la manga para engañarte. Que el viejito Pedro Carmona Estanga. ¡Ay, que qué bueno el viejito! ¡Ay, que qué bueno el viejito! ¡Ay, muy bueno el viejito! Y disolvió todos los poderes, Mario. ¡Ay, este viejito sí es chévere Pedro Carmona Estanga! Y mandó a matar a la gente en las calles. ¡Ay, pobre viejito! Y levantó la mano y dijo, yo, Pedro Carmona Estanga, asumo la presidencia de Venezuela. Y eliminó el carácter bolivariano. ¿Te engañaron o no te engañaron con el viejito? ¿Te engañaron o no te engañaron con Guaidó? No te dejes inocular el odio, el veneno y la mentira. Vamos a sumarnos, a trabajar, para que este país siga emprendiendo sus caminos de futuro. Ese es mi llamado. Y yo creo que como yo hago esto con amor, te lo digo, me permites, Mario, hablar en primera persona. Como yo hago estos llamados con amor, con mi corazón de cristiano, hombre de fe, hombre de Dios que soy, el mensaje va llegando. Y puede haber gente que no nos quiera, o que no simpatice, o hasta que no vote por Maduro, pero sabe que lo estamos haciendo de buena fe y que siempre hemos dicho la verdad. Siempre hemos apostado por Venezuela. Y que Venezuela se ha ido recuperando producto de que estamos sembrando amor, unión y consenso. Y en ese camino nadie nos va a sacar, tú vas a ver, Madre, nadie nos va a sacar. Importancia de las redes sociales, presidente, en esto. De la incorporación de la misma juventud, de la incorporación de todos nosotros como, digamos, como difusores de la verdad nuestra, ¿no? Porque hay otra cosa, nosotros decimos aquí lo que vemos en Venezuela y lo que sufrimos y lo que ahora estamos en victoria. Pero allá afuera nos lo vetan. ¿Cuál es la importancia de ti en las redes sociales en este momento? Y luego me va a permitir decirle algo. Si deja de fumar. Si va. Si va, ¿verdad? Si va. Si va. Mira, Mario. Ayer hubo una jornada bien chévere. Se la inventaron. La de Tito. Un poco de chamos y chamas. Se inventaron una jornada. Ellos la titularon, yo sigo a Maduro. Así titularon la primera jornada. Quién sabe cómo titulen, pero me han dicho que van a ser muchas jornadas. Para que Venezuela entre en una nueva etapa. Pase por encima de la censura. Sí, pase por encima de la censura, del baneo. Porque nos tienen baneado. Tienen baneada la verdad de Venezuela. Tienen baneada lo positivo venezolano, lo afirmativo venezolano. Y tienen baneado al candidato principal del proceso electoral de Venezuela, que es Nicolás Maduro. Baneado, censurado, perseguido, bloqueado. Pero no importa. Que con la fuerza de ustedes, muchachos y muchachas, el equipo gana. No van a poder con nosotros. Vamos a construir, lo que yo vengo hablando, Mario, un nuevo sistema comunicacional. Para cada momento una respuesta. Para cada problema una solución. Innovación. Tecnología. Unión. Entonces yo vengo pregonando, repitiendo, diciendo. Vamos a construir nuestro sistema para esta etapa, Mario. Así como nació la hojilla. Y fue la respuesta adecuada hace 20 años. Así como nació la tropa tuitera. Y fue la respuesta adecuada hace 15 años. Ahora vamos a construir un sistema. He dicho yo. Es una idea. Pues yo se la dejo a ustedes para que le den vuelta esa idea. De las calles a las redes. De las redes a los medios. De los medios a las paredes. Y de ahí a Radio Vemba. El sistema calles, redes, medios, paredes y Radio Vemba. Invencible, Mario. Invencible. Presidente. Usted sabe que hace dos años cuando comenzó el conflicto en Ucrania. Este, banearon. O sea, vetaron absolutamente a RT y a Spivnik en Europa y Estados Unidos. Yo he encontrado. Esta es una recomendación también que yo le hago. Sobre todo a la juventud en redes sociales. Es mi experiencia personal. He encontrado que, por ejemplo, Hispan TV que ha sido varias veces expulsada de YouTube. Porque YouTube tiene normativas que va alimentando con... La va alimentando con algoritmos. ¿Sabe? Y le va metiendo, por ejemplo, en el caso del que hable con Ucrania, entonces le cortan la... ¿Por qué cortan la... Ajá, el que hable con... El que hable con... El que hable de Ucrania, le cortan la... El canal. Si habla ahora de Rusia, le cortan el canal. Si habla de... De Venezuela, Nicolás Maduro, le cortan el canal. Entonces, ellos van alimentando esos algoritmos. Hay otra fórmula. Por ejemplo, el caso de Telegram, presidente. Y Hispan TV está prácticamente transmitiendo en vivo cada media hora por Telegram. ¿Cuál es la facilidad, por ejemplo, de Telegram? Que usted va en el colectivo, va en el carro, va metido en la calle y usted va viendo la noticia aquí. Ah, ¿verdad? No sabía. Mira, todos los días uno aprende algo. Para que usted vea. Pero no sabía. Esa es una de las velocidades que tiene el hecho de tener un canal en Telegram. Usted se mete en el canal de Hispan TV, va por la calle, prende el teléfono y ve la noticia. No sabía. Me entero. Yo, este, desde que Elon Musk, yo no sé si es bueno o malo, compró, este, Twitter y lo convirtió. Algún tipo de violación a copyright ni nada de eso. Yo transmito, aparte de la hojilla. Por favor, le voy a hacer, usted tiene que hacer una propaganda. ¿Cuál? Se llama al filo de la medianoche. No te creo. Domingos 9. I can't believe it. Domingos 9. Perdón. Ahora va a ser de 9 a 12. Antes era de 10 a 12 de la noche. Música y algo más. Y metemos al guito de política. ¿Por dónde ve uno eso? Escucha. Por ex, en, por el canal de ex de... Tenemos una alianza con Elon Musk. Mario. ¡Mario! Absoluta. Absoluta. Y cero, cero violación de copyright. Pero usted sabía eso de la... ¿Por qué haces ahí música? Meto música rockera, música salsa, música de la que nos pida la gente. Qué bueno. Está conmigo Olga Álvarez y los dos hacemos al filo de la medianoche. Los días domingo y 9 de la noche. Sale por Venezuela News Radio, agradecido a la gente de Venezuela News Radio, 104.9 FM, por streaming. Ya no por YouTube, porque en YouTube cortan los derechos de autor de la música, pero por el resto de los canales tenemos 5, 6, 7 canales. Y le digo a la juventud, empiece a averiguar. Hay otras plataformas. Hay una plataforma parecida a YouTube, excelente, que trabaja como la Cripto, por bloque, que se llama Odise. Hay una plataforma que se parece a Facebook, que se llama BK.com, que son rusos. Y no tienen ningún problema con los copyrights. Tenemos que empezar, presidente, para poder ganarle la batalla a la mentira y ganarle la batalla a las grandes plataformas comunicacionales. Empezar a educarnos en otro tipo de plataformas también, sin dejarlas las tradicionales. Totalmente de acuerdo, por eso te digo, construir un nuevo sistema. Uno todos los días aprende algo, ¿ves? Te digo, construir un nuevo sistema. De la realidad de la calle a las redes. Todas las redes que existen y todas las plataformas. ¿Usted sabe lo que se ha logrado con eso, presidente? Tenemos unas láminas por ahí de la última encuesta de data, por favor. Vamos a ver. ¿Qué tienes ahí? Esto está nuevecito, presidente. Estamos... Está llegando por Telegram. Dice Breaking News. Yo de Telegram tengo una cuenta, nada más, pero para comunicarme. Pero realmente, ¿usos de Telegram para la comunicación masiva? No. Hasta ahora no lo había hecho yo. De hecho, usted puede, usted puede, tranquilamente, presidente, puede certificar a Telegram. Y es mejor todavía porque va a muchísima más gente. Bueno, lo haremos. Bueno, tenemos esta empresa, perdón, esta encuesta. Vea, preferencia de candidato a la presidencia de la República y usted sale allí con 54.8% de preferencia. Fíjese que esta encuesta se parece mucho a la encuesta pasada. Usted es data idea. Pero la otra, la otra, este... La otra encuesta era más o menos similar. 54% usted, 19.4% la plataforma. A Antonio Mecar... Yo creo que usted suma a todo lo demás y ninguno le llega al 54.8% de preferencia que tiene usted. Pásame la otra lámina, por favor. Esto te llegó por Telegram. Me llevo por Telegram. Preferencia partidista. Dame tu cuenta de Telegram. ¿Te acuerdas cuando usted decía? La ojilla en TV. ¿Te acuerdas cuando usted decía? Dame tu ping. La ojilla en TV. ¿Usted acuerda? En la época, dame tu ping. Está la ojilla en TV y tengo... ¿Te acuerdas? Era Blackberry se llamaba. Blackberry, dame tu ping. ¿Te acuerdas de Blackberry? Sí. Yo tengo dos canales. Fíjese, presidente. Tengo dos canales en Telegram. Tengo dos canales en Odise. Tengo dos canales en BK. Tengo dos canales en Telegram. Mario Silva. Yo no duermo. Mire, preferencia partidista, presidente. PSUV y Gran Polo Patriótico, 48%. Plataforma Unitaria, 13%. Otro partido de oposición, 8%. Otro, 7%. Y 24% no sabe, no responde. Pero hay un dato bien interesante. Hay un dato bien interesante también, que me gusta... Te llama la atención. Me llama la atención. Ruedan la otra. La de los votantes. Por favor, la otra. Esto salió el día de hoy. Sí. Está calientica. Está calientica. Por Telegram. Por la hojilla. Por favor, la hojilla en TV. Suscríbanse. Háganme crecerle al canal. ¿Usted participará en las próximas elecciones del 28 de julio? 65%, presidente, dicen que sí. Vea usted. 16% dicen, tal vez, iría a votar. Que yo estaba enseñándole la encuesta a Ñañe. Y yo le decía, de ese 16%, por lo menos, el 10%. Va a votar. O sea, que hay disposición del 75% si nosotros queremos sacar unas cuanticas y estadísticas. 6% definitivamente no voy a votar. ¿Sabe qué es eso? Para mí. Mi evaluación. Eso es gente descontenta con esa oposición golpista. Y 13% no sabe, no responde. Ahí es donde nosotros tenemos que meternos. Correcto. Bueno, nosotros tenemos bastante experiencia, Mario. Hemos participado en 30 campañas electorales anteriores a esta. Campañas de todo tipo. Para parlamento, gobernaciones, alcaldía, referéndum, siete referéndum. Campañas presidenciales. Cada campaña tiene su característica, Mario. Cada campaña tiene su, su, ¿cómo te diría? Su fluir. Fluye una energía en cada campaña. La energía popular. Yo te podría decir que hoy por hoy estas encuestas que están saliendo reflejan una realidad. Una realidad. Lo que hablábamos ahora, presidente. Una realidad. Hay una mayoría del país que apuesta a la paz, a la estabilidad, al crecimiento de un nuevo modelo económico. Que apuesta a la independencia, a la soberanía, a un nuevo modelo democrático. Que apuesta a un camino propio, como nación. Que apuesta a Venezuela. Y yo te podría decir ya con la experiencia que tengo, de 30 campañas anteriores, no nos confiemos. No. Prepáremonos. En lo comunicacional. Es una encendencia de mi comandante Chávez. Jamás subestimar al enemigo. Prepáremonos. En lo comunicacional. En lo organizativo. En la capacidad de movilización. En el 1 por 10 de todos. Cada uno de ustedes que me ve. Que nos escucha. El 1 por 10. ¿Ya tienes 1 por 10? Le preguntaría yo. ¿Tú tienes tu 1 por 10? No lo tengo. Ah, entonces. Vas a estar creyendo en una encuesta y no vas a tener tu 1 por 10. La encuesta verdadera es el 1 por 10. El 5 por 5. Y hay que ganar las encuestas, pero hay que ganar el 28 de julio. Prepararse para una gran victoria. Arrancamos bien. Y debemos mantener el ritmo para coronar la victoria. Presidente, un mensaje a la juventud. Un mensaje a la juventud. Un mensaje a la juventud. Un mensaje a la juventud a todos. A todos. A nosotros los jóvenes de las 5 generaciones. Nosotros somos los baby boomers, ¿oyó? ¿Cómo así? Por si no lo sabes. ¿Por qué? Y es la generación más longeva, para que lo sepa. ¿Verdad? Porque es la que menos acepta complejos, ni chantajes, ni nada. La baby boomer se llama. ¿Verdad? Sí, señor. Fíjate, yo te puedo decir algo que experimento todos los días. Es probable que tú también lo experimentes. Yo siempre tomo un momento del día para reflexionar. Siempre. Así sea media hora. Yo le recomiendo a todos. Cuando puedo tomar, tomo una hora. Y combino reflexión, oración. Cada vez tengo más profunda creencia en Dios. En nuestro señor Jesucristo. Cada vez más. Porque lo he visto. Yo he visto a Dios. En los milagros que hemos vivido. De todos estos años. Y lo veo cada vez más. Y me tomo, mira. Y a veces, los domingos. Me pongo a revisar fotos. Y publico algunas fotos. Ayer publicé una con mi mamá. Muy bonita. Muy bella. Yo me emocioné mucho cuando la vi. Porque recuerda. Era el balcón de mi casa. Del apartamento de 50 metros cuadrados. Donde nací. Donde nos criamos. Y yo iba a jugar béisbol organizado por primera vez. Diez años. Para el equipo de la CBF. Corporación Venezolana de Fomento. Donde mi papá trabajaba. Diez añitos. Y mi mamá me dijo. Mijo, venga para acá. Vamos a tomar una foto para que la recuerde siempre. Me dijo. Y a mí nunca se me olvidó. Y ayer descubrí esa foto. Y me puse a recordar quién era yo. Quién era ese niño. Cuando me convertí en rebelde, en revolucionario. Cuando me convertí en socialista. En bolivariano. Y cómo uno tiene que ser fiel. Fiel a sus sueños. A sus valores. A lo que uno ha sido. Y yo le digo a esa juventud. Nosotros. Estos baby shower que somos nosotros. Baby boomer. Baby qué. Baby boomer. Baby boomer que somos nosotros. Yo me siento. De verdad te lo digo. Cuando yo veo eso. Y hago la retrospectiva. Yo me siento con las mismas ideas. La misma energía. La misma fuerza. Que cuando tenía 12, 15, 20, 30 años. No sé si es una característica de nuestra generación. Sí es. Pero yo le digo. A los muchachos y muchachas. A la juventud. Conserven la pureza del alma. Alimenten su energía y su espíritu. Que serán jóvenes eternos. Si son leales a las ideas. Que los inspiran a las ideas de la revolución. Y el que construye patria. Tendrá juventud eterna. Esa es mi reflexión Mario. Muchas gracias presidente. Me alegra mucho Mario. Igual. Te voy a ayudar. Tienes que prometerme. Mario. Delante de todos. Dejar de fumar. Que juntos vas a dejar. De fumar. Y venceremos. Así que. Gracias. Muchas gracias presidente. Nos vamos con el uno por diez del buen gobierno. Adelante Jocelyn. Adelante Jocelyn.